¡Eres casi con gas! ¿Por qué la mató? Por intrometir a aquel otro. Por meterse en lo que no le importa. Y vos podés acabar así, muchachito. A no ser que hagas las cosas como yo te digo. ¿Qué es lo que quiero ahora? Hicimos un trato, ¿no? ¿Qué trato ni qué macana? Vos me crees en la goma. Te crees muy vivo. No, querido. Vamos a hacer esto bien. Vamos a ir juntos a terminar este negocio. ¡No! Permiso. Y luego ir a mi. Vamos a ir a la imperialdena y la también Shepam someday. Re', com institute a árbol entreternoa del SOLO y muñor. ¡Vámonos a la gran ventaja! ¡Añado a hacer más que química alos, haría a cualquier tipo de álacen de la chuv. Gracias por ver el video.